Amigos de Cocinando Con, los quiero invitar para que no se pierda nuestro siguiente programa porque vamos a estar en Huatulco con el chef Alfredo Patiño con recetas de la costa. Alfredo, ¿qué nos vas a preparar? Vamos a preparar un delicioso aguachile oaxaqueño de camarones y un pescado al romero. Este programa va a ser especial. Gracias por ver el video.